Este es el sonido que no se ha vuelto a escuchar en la colonia Nuevos Horizontes. Hace 15 días no pasa el camión recolector de basura y cada hora hay una bolsa más llena de desperdicios. En medio de la basura, Doña María continúa haciendo tortillas obligadamente. ¿Qué es lo que usted debe tomar en cuenta para que su negocio no termine afectado por esa contaminación? Lo primero es que vengan cada fecha que ellos han dicho para venir a recorrer la basura. Mira, ahorita tengo cerrada la ventana, tengo bien tapada la masa. A ver, la gente lo que hace es venir a ventarla, no aguantan, a veces hasta se engusanan también. Claro, tenerlo en la casa no está mal. Pues sí, también ellos se obligan a venir y bajar a la calle. Ella no puede cerrar el negocio porque de él se alimenta su familia. Hay varios que no me habían, no me vienen a tres tortillas. Y los impuestos siempre vienen recibo a recibo cada mes. Y sí, está afectando mucho. Algunos vecinos entienden la situación, pero no la aceptan, pues ellos también están siendo víctimas de la insalubridad. La cosa es que se están pagando los impuestos y no están trabajando como deben de trabajar las autoridades. Yo digo que si se está recibiendo el dinero, ¿por qué no hacemos el trabajo bien? Claro. ¿Las autoridades, será que en algún momento se han acercado a ustedes como habitantes para explicarles por qué no ha pasado el camión de la basura? Porque dice que no tienen camiones. ¿Esa es la respuesta que dio? Esa es la respuesta que dio. ¿Y usted qué piensa de esto? Bueno, que para camionetas blindadas buenos carros sí tienen. Y para las cosas que debe ser del pueblo, no lo tienen, que no tiene que ser así. Y en dos semanas las enfermedades han comenzado a aparecer por el hecho de vivir rodeado de promontorios de basura. Mejor se encierra la gente, mi vida es la gente. ¿Encerrada? ¿Encerrada ya? Sí. Entonces nosotros lo que queremos es que recogen la basura. ¿Cómo? No sé, porque si recogen además el dinero que le dan para... que dicen que pelean los alcaldes. Con imágenes de Juan Arriaga, María José Ulloa. Noticias Cuatro Visión.